Hay dos versiones que se conocen sobre esta lamentable situación, que la persona que venía a bordo de la motocicleta circulaba a un lado de la vía y la otra que estaba estacionado cuando supuestamente el furgón lo impactó. Los que dicen que él venía saliendo, venía sobre la calle y venía por la orilla, entonces lógicamente pues dicen que le pegó, lo rozó y luego él cayó y le pasó encima. Andamos en moto y estoy algo nervioso para andar en moto, claro, uno, el problema es que uno puede andar con cuidado y eso pasa que andas con cuidado y luego te pegan. Al momento que José Leonidas Romero cayera en la carretera panamericana, las llantas le pasaron sobre su cabeza. José Esteban Castro, conductor del automotor pesado, se detuvo al escuchar un fuerte golpe. El accidente de tránsito ocurrió frente a una fábrica. La fábrica elaboradora de puros al norte del municipio de Estelí, las autoridades realizaron las investigaciones y determinarán cómo ocurrieron los hechos. En Estelí les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.